Empezamos el programa comentando la suerte que tienen los congresistas en nuestro país que van a recibir este mes de diciembre, nada más y nada menos que 43 mil soles en total por concepto de gratificación, bonos, aguinaldos, en fin. Ellos hacen las reglas, ellos ponen la cifra y ellos por supuesto las disfrutan. Mientras que profesores, médicos, enfermeras, trabajadores del sector público en general recibirán un aguinaldo de apenas 300 soles, nuestros padres de la patria van a disfrutar de casi 43 mil soles que si hacemos las matemáticas correspondientes, es decir 43 mil por 130, son más de 5 millones y medio de soles. Nada más en congresistas que van a disfrutar de este beneficio económico en medio de un país en recesión. Así están las cosas, así es como se llenan los bolsillos y se sirven estos servidores públicos del aparato público. Así es como reciben su plata estos señores que después ante cualquier desacuerdo gritan caviar, caviar, caviar a todo aquel que según ellos no maman de la teta del Estado pero que más caviar que aquellos que reciben 43 mil soles de aguinaldo en un país en recesión en la que todos estamos viviendo el día a día tratando de hacer que nuestros sueldos alcancen para lo que necesitamos en nuestras familias. Pero en fin, así están las cosas, ellos muy sueltos de huesos siempre van a encontrar por supuesto una excusa para justificar este dinero que entra a sus bolsillos porque claro, son 43 mil soles de beneficios sin contar su sueldo regular de 15 mil soles más gasolina, más viajes, más viáticos y todas las gollerías que tienen como congresistas de la República. ¿Cuánto de ese dinero en verdad se refleja en beneficios para los peruanos? En verdad, en los casi tres años que tiene este Congreso, prácticamente podríamos decir que poco. Sin embargo, ellos se acogen a las normas. Ayer Valdemar Serrón, segundo vicepresidente del Congreso, dijo que era lo que tocaba, era lo que correspondía, que los congresistas estaban en su derecho de recibir ese dinero. Y los peruanos, por supuesto, estamos en nuestro derecho, y no solo en nuestro derecho, deberíamos estar en nuestra obligación exigirles resultados para que tengan y puedan gozar de ese dinero que se llevan a sus casas, afortunadamente, por encima, repito, de otros funcionarios públicos que trabajan de sol a sol, maestros, maestros rurales, enfermeras, personal médico o personal de salud que hasta hace poco ha estado en las calles reclamando mejoras salariales y que solo se van a llevar 300 soles de aguinaldo. Ellos sí pueden llevarse 43 mil soles, el resto, los que sí hacen patria, los que sí construyen un país, los que están en el día a día, ellos solo 300 soles de aguinaldo. Pero bueno, como ya lo hemos dicho, ellos son los que están al frente, ellos son los que tienen la sartén por el mango, y ellos son los que hacen las reglas y después simplemente intentan justificarse diciendo que así están las cosas, así están los acuerdos de la mesa directiva, que ellos no tienen la culpa y en el peor desparpajo de todos, algunos de ellos dicen que van a hacer caridad con ese dinero. Claro, porque es muy fácil hacer caridad con el dinero de todos los peruanos, pero señores congresistas, si quieren hacer caridad, hagan caridad con su dinero. Con lo que ustedes ganan, con lo que ustedes tienen, que no es poco, porque son 15 mil soles mensuales los que ustedes cobran todos los meses, de todos los peruanos, por simplemente no hacer nada. Porque déjenme decirles que en estos dos años y medio de Congreso, prácticamente no hay una sola ley que haya beneficiado a todos los peruanos, y no hay una sola reforma que se haya hecho en beneficio del país y más bien han sido en beneficio de sus propios intereses. Las cosas claras, el chocolate espeso, reza el dicho, y así empezamos esta mañana, las mañanas en Nativa.